Los restos de Juan Pablo Medina, padre del presidente Danilo Medina y de la diputada Lucía Medina, fueron expuestos este domingo en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Diversas personalidades han acudido a expresar sus condolencias al mandatario. Tenemos en vivo a Elvis Castro desde allí, nos tiene todos los detalles. Adelante, buenas noches Elvis. Muchísimas gracias, buenas noches. Los restos del señor Juan Pablo Medina fueron expuestos en esta funeraria a las 2 de la tarde con una ceremonia privada y para el funeral fueron habilitadas las capillas A, B y C. Evidentemente afligido por el deceso de su progenitor, el presidente Medina, junto a su esposa Cándida Montilla, se mantenían de pie ante el péretro, haciendo guardia de honor. Además, le acompañaban sus dos hijas mayores, una de ellas en estado de gestación, mientras se informó que la menor se encuentra en España por motivos de estudios, pero se espera que llegue al país en las próximas horas. Al lugar han llegado funcionarios del gobierno, dirigentes políticos de diversas organizaciones políticas, así como empresarios y representantes de la sociedad civil, con el fin de solidarizarse con la familia presidencial. Escuchemos. Yo quiero ser responsable con ustedes, yo realmente nunca me he tratado con su padre, yo lo conocía, yo personalmente no he tratado. Pero es el padre, el señor presidente, y yo como expresidente y que pasé por las mismas razones que él, y él fue muy consecuente con mi señor presidente cuando mi papá murió, yo vengo a reciprocar con creces y dar las condolencias sentidas a él y a esa familia. A expresar nuestra solidaridad con la familia presidencial en un momento crucial como este, donde se pierde un padre, el dolor que embarga a esa familia. Un hombre bueno, trabajador, creó su familia, la familia es lo que dice lo que es un padre. Él fue un ejemplo de trabajo, de anegación con su familia. El mismo presidente de la república ha dicho que él era su referencia. El presidente es un hombre muy familiar, es muy apegado a sus hermanos, a su familia, y por lo tanto ver perder a su padre, obviamente que causa un gran impacto en la familia. Por eso venimos, como siempre, a brindar nuestra solidaridad al presidente, porque lo ha sido con todos nosotros en los momentos. El señor Juan Pablo Medina falleció esta mañana en su residencia de Santo Domingo a los 101 años, luego de permanecer en cama por varios días aquejado con problemas de salud relacionados con su avanzada edad. El señor Juan Pablo nació en el año 1918 en Mogollón, de San Juan de la Maguana, pero se crió en Arroyocano, de donde era oriunda su esposa ya fallecida, Amelia Sánchez Abreu. Le sobreviven siete de ocho hijos, entre ellos, Melciades, Alexis, Aracelis, Wilfredo, Magalis, Yadiza, Yomaira y Danilo Medina Sánchez, el actual presidente de la república. El señor Juan Pablo tenía ya 60 años en el evangelio como cristiano evangélico. Según expresaron algunos amigos cercanos, el presidente Danilo Medina le visitaba hasta tres veces a la semana en su residencia de Santo Domingo y especialmente los martes, ya que le dedicaba el día completo. Los restos de Juan Pablo serán sepultados este lunes a las 10 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Mientras tanto, aquí nos mantenemos a la expectativa, ya que se espera a ver si el expresidente Leónel Fernández se apersona aquí también para solidarizarse con el presidente Danilo Medina. Por el momento es todo lo que tengo. Ahora yo retorno contigo, Ginette, al estudio. Muchísimas gracias.